En algún momento usted trabajó para la portuaria de Quetzal como asesor legal, hace como 20 años más o menos. ¿Durante cuánto tiempo trabajó para la portuaria? Fueron como nueve años más o menos. ¿Qué cargo desempeñó? Yo fui asesor legal, yo soy abogado. ¿Y qué periodo fue esto? Buena pregunta, fue... Terminé de trabajar cuando entra Oscar Bechet de presidente. ¿Cree que esto pudiera...